Música Amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Plan Agropecuario TV Es un gustazo reencontrarnos a través de la pantalla de CRTV Llegando a todo el país a lo largo y ancho desde la meseta de Artigas Ahora tan en boga, con esta marcha ya tradicional También a las bocas del Tacuarí, tal vez a Paso del León en Artigas Hasta el Cerro inclusive, ya que este programa está llegando a todo el país A través de DirecTV, pero también a través de los canales de cable del interior y de Montevideo Les comentamos que hoy vamos a tener un programa que para nosotros Tiene mucha información que puede servir para la toma de decisiones a nivel predial Y también para conocer información, para tener noticias sobre el sector ganadero Con la palabra de técnicos del Plan Agropecuario y también de otras instituciones, en este caso de INEA Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de quienes protagonizan el programa de hoy Compartimos los avances Vamos a estar conversando con el ingeniero agrónomo Carlos Molina Director General del Plan Agropecuario Sobre los resultados de la encuesta RIN realizada a productores asociados al Plan Agropecuario Y perteneciente a los meses de agosto y septiembre Charlamos con el ingeniero agrónomo Esteban Montes Quien analiza los datos compartidos por DICOSE en el marco de Expo Prado 2023 Conversamos con el ingeniero agrónomo Julio Perrachón Sobre indicadores de siembra, coeficiente de logro y número de plantas nacidas Charlamos con el investigador de INEA en la estanzuela El ingeniero agrónomo Félix Gutiérrez Sobre los resultados de una siembra de raigrass vidas Son en una mezcla de alfalfa y dactil Como ocurre todos los meses compartimos los resultados de la encuesta RIN Realizada a productores asociados al Plan Agropecuario En esta oportunidad 427 productores de todo el país respondieron esta encuesta Y como siempre el interlocutor, el vocero de estos datos, de estos resultados Es el ingeniero agrónomo Carlos Molina, director general del Plan Agropecuario Esta primera parte de la nota va a estar compartiendo los resultados Sobre la altura y la disponibilidad del campo natural y las pasturas sembradas Verdeos, praderas y mejoramientos Compartimos nuevamente información de la Red de Información Nacional Ganadera, RIN En esta oportunidad, cubriendo el mes de agosto y los primeros 10 días de septiembre Con 427 productores asociados respondiendo la encuesta A quienes agradecemos como siempre su deferencia por atender nuestra solicitud Una RIN que otra vez profundiza sobre aspectos que tienen que ver con la disponibilidad de pasturas Con el estado de los rodeos Con decisiones de suplementación Y con algunas otras cuestiones particulares vinculadas a los vacunos y también a los lanares En primer término, un mes de agosto Que podemos decir que fue el mes más típico de invierno Con la vuelta de las precipitaciones Con ocurrencia de algunas heladas También con algunos días de ocurrencia de temporales que no habían habido en el invierno Entonces, un mes característico de invierno En ese contexto climático Sin olvidarnos que venimos de una seca muy pronunciada De primavera, verano y de gran parte del otoño Cubriendo gran parte del país ganadero Tenemos una situación referida a la disponibilidad de campo natural En una situación crítica Si bien se detiene el deterioro de la disponibilidad Se ha pasado todo el invierno Con el entorno del 83-85% de los productores Con disponibilidades por debajo de los 5 centímetros Y en el entorno de los 28-30-31% de los productores que responden la RIN Con disponibilidades de campo natural Medida en altura por debajo de 3 centímetros Que es realmente una situación crítica Es decir, estamos terminando el invierno El invierno más crítico Desde el punto de vista de la disponibilidad de pastura De los últimos 3 años Que está operativa la RIN Con una situación que es realmente compleja Decíamos, volvieron las precipitaciones Empieza a vislumbrarse la entrada De lo que está pronosticado como evento niño Y tenemos como primera obligación De la primavera que se está instalando La recuperación del campo natural En lo que tiene que ver con su condición Su estructura y su disponibilidad Esa es una premisa que debemos tener En los manejos de los establecimientos La recuperación del campo natural Es fundamental en esta primavera que se está instalando En lo que tiene que ver con las pasturas mejoradas En el entorno de entre el 50 y el 60 por ciento De los productores que responden la RIN Tienen pasturas mejoradas Praderas y o verdeos Y o mejoramientos de campo Y entre el 40 y el 60 por ciento De estos productores Nos han dicho durante el mes de julio Y también ahora en el mes de agosto Y los primeros días de septiembre Que estas pasturas implantadas Están en buen o muy buen estado Eso sin dudas A estos productores Les ha permitido Superar mejor el invierno Y de cara a la llegada de la primavera Es fundamental El manejo con pastoreos controlados De estas pasturas De alta calidad Y de buena disponibilidad Pastoreos controlados Y asignados a lotes O categorías De acuerdo a su estado fisiológico A su estado corporal Y a sus requerimientos Un manejo de ingeniería Realmente es imprescindible Para la buena utilización Y que estas pasturas mejoradas Nos saquen lo mejor posible De este invierno que está terminando Si es de origen animal O de origen vegetal No dejes pasar El problema hay que evitar Que no se puede pasar Carmo, bovina, ni suina, ni ovina Ponerse las pilas No dejes que pasen Aves ni peces Y asignados No dejes que pasen La fruta Las flores Las plantas Los hongos Las hojas Maderas Mieres Países Si polen Tampoco No pases Animales Exóticos O domésticos Habituales Tampoco Un insecto Una abeja O un ácaro Si es de origen animal O de origen vegetal No dejes pasar El problema hay que evitar Que no se puede pasar Agroquímicos No pueden pasar Productos veterinarios No pueden pasar Los lácteos No pueden pasar Ni queso Ni helado Ni leche O manteca O yogures No pueden pasar ¿Y qué más? Tampoco los cueros Las pieles Y hasta Pezuñas No pueden pasar Los huesos O permas No pueden pasar Los huevos No pueden pasar Si es de origen animal O de origen vegetal Lo dejes pasar El problema hay que evitar Los productos de origen vegetal O animal No permitidos Pueden poner en riesgo Nuestra bioseguridad Si pasan por la frontera Evitemos que pasen Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca Informate más En nuestras redes sociales El ingeniero Molina También se refiere En el marco De estos resultados De la encuesta RING Perteneciente Agosto y Septiembre Al estado del rodeo A las tecnologías Aplicadas También Al estado sanitario O la percepción De los productores Respecto a distintas Enfermedades parasitarias Como son La garrapata O como puede ser La bichera Compartimos La palabra de Molina Antes de entrar A lo que tiene que ver Con el rodeo de cría El axioma El axioma A instalarse En los establecimientos Ganaderos Es trabajar Trabajar con pasto A partir de la recuperación De los campos naturales Que es imperiosa Propiciar En esta primavera El trabajar Con pasto Es fundamental Para generar Establecimientos Con más capacidad De adaptación Con más resiliencia En definitiva Generar sistemas De producción Ganadera Sostenible Trabajar con pasto Debe ser El axioma De manejo De la gestión De los establecimientos Ganaderos Y ahora sí Pasamos al estado De los rodeos Los rodeos de cría Así como Se detuvo El deterioro De la disponibilidad De pasturas Provenientes De campo natural Se detuvo El deterioro De los rodeos Que había arrancado Allá por mitad Del otoño Los rodeos Están en una situación Complicada Pero se detiene El deterioro En el entorno Del 80 85% Pasó todo el invierno En porcentaje De productores Con su rodeo Por debajo De 4 De la condición Corporal Y en el entorno Del 17 Al 13% Que tenemos ahora En agosto Y los primeros días De septiembre Por ciento De los productores Con rodeos Por debajo De 3 puntos Y medio De la condición Corporal Que es una situación Bastante complicada Para enfrentar Los partos Entonces También es primordial Así como Recuperar Los campos Naturales Atender La recuperación De los rodeos De cría En esta aparición Que está empezando Y pensando ya En el próximo Entori Es fundamental El manejo Por condición Corporal Y la asignación De pastoreos De acuerdo Bueno A esa condición Corporal Y al estado Fisiológico De las vacas No nos podemos Olvidar De las recrías De las recrías Sembra En esta oportunidad Que queremos Preñar Lo más temprano Posible En esta primavera Que se está Instalando Bueno Hay un 23% De productores Que sus recrías Todavía no pesan 240 kilos Y hay un 80% De productores Que sus recrías Están por debajo De 300 kilos Todavía Todavía Nos quedan En el entorno De 50 60 días Para que estas Vaquillonas Lleguen a un peso Adecuado Habrá que ver después Su situación Fisiológica Reproductiva Pero Peso adecuado Para entore Nos quedan Entre 50 Y 60 días Entonces También Un monitoreo Atendiendo No solo los partos Que van a estar Ocurriendo En las vacas Sino Un monitoreo Muy cercano De las recrías Hembra De estas Vaquillonas De sobre año Es realmente Importante Para lograr Preñeces de calidad Preñeces temprana Y en buen Porcentaje Respecto a los partos El 86% De los productores Nos dicen Que ya han comenzado Los partos De vacunos En agosto Han empezado Los partos Temprano Y el 70% De los productores Prácticamente Tiene previsto Revisar sus toros Con un profesional Veterinario Práctica Que es realmente Importante De realizar Antes de poner A trabajar los toros Revisar los mismos Para ver Bueno En qué condición Está Y ahí bueno Apelar a su Profesional veterinario De confianza Para hacerlo En el momento Adecuado En lo que tiene Que ver Con La Suplementación Ha sido un año De Como el año pasado De Uso De mucha Suplementación Mucha Quiere decir Más de la mitad De los productores Que responden La RIN Sistemáticamente En todos estos Meses Están suplementando En esta oportunidad Tenemos El 53% De los productores Que está suplementando Alguna categoría La categoría Preferida En general Son los terneros Y las terneras En el entorno Del 30% De los productores Que suplementan Suplementan Esa categoría Pero también Tenemos Un número Importante 11% De productores Que están suplementando Todo el rodeo Por la falta De forraje Y la suplementación Este Está basada En el uso De la ración El suplemento Más utilizado 40% De los productores Que suplementan Está usando ración Y después Le siguen Un poco Más abajo En el entorno Del 15% La utilización De fardos El 70% De los productores Considera Que la carga Que tienen Está ajustada Pero hay Una porción De que Está pensando En ajustar La carga Porque bueno Tienen necesidades O financieras O de disponibilidad De comida Y la forma De ajustar La carga Preferida Será La venta De hacienda También le preguntamos A los productores Por los ovinos ¿Verdad? En los En los lanares El 70% De los productores Que responden La ring Tienen lanares El 90% De los productores Este Nos dicen Que sus majadas Están En buen O muy buen Estado El 100% Todos los productores Que tienen ovinos Este Los partos O ya sucedieron O están sucediendo Y en lo que Tiene que ver Con los partos Les preguntamos Si habían tenido Pérdidas Por Diferentes motivos Al parto Pérdida de corderos Estamos haciendo Referencia El 22% Nos dicen Que tuvieron Pérdidas De corderos En el parto Por predadores Jabalí Perros Zorros Caranchos Un Un Este Un Importante Nivel de productores Ha tenido pérdidas Y otros Han tenido pérdidas Por el clima En el entorno Del 10% Es decir Majadas En muy buen Estado O buen Estado Paridas O pariendo Y con ocurrencia De pérdidas Por predadores Es como el resumen General De lo que tiene Que ver Con los ovinos Y las últimas Dos preguntas Que siempre Hacemos Es Sobre Vichera Y sobre Garrapata Casi La totalidad De los productores El 98% De los productores Nos dicen Que tienen Vichera En su establecimiento Hay presencia De vichera En el mes De agosto Un mes Que ha sido Helador Un mes Que ha sido De bajas temperaturas Bueno Hay presencia De vichera El 77% Responde Que la afectación Es baja Y el 18% Responde Que la afectación Es moderada Pero Hay presencia De vichera En los establecimientos Y respecto Y respecto A garrapata Un problema Bien importante En lo que tiene Que ver Tanto con el manejo De los ganados En la comercialización En el incremento De los costos Bueno La mitad De los productores Que responden La ring Responden Que tienen Garrapata Y el 83% Responde Que no conoce La situación De su establecimiento Respecto a la resistencia De las garrapatas A los específicos Veterinarios Para su control Este realmente Es un tema Este A trabajar En el tema De identificar A qué son resistentes Las garrapatas Que hay en mi establecimiento En definitiva Una ring Con más de 400 respuestas Donde bueno Empieza a visualizarse La instalación De la primavera Con la vuelta De lluvias En agosto Con un agosto frío Y con algunos días De tormenta Pero donde se detiene El deterioro Del campo natural Se detiene El deterioro Del rodeo de cría Pero hay mucho Para hacer En lo que tiene que ver Con recuperación Del campo natural En esta primavera Que se instala En trabajar con pasto Y también En recuperar Los rodeos de cría Uruguay forma parte De los pastizales Del río de la plata Junto con el sur De Brasil Y el este De Argentina Es una de las Eco-regiones De pastizales Más extensa Del mundo Y la más importante De Sudamérica En Uruguay Lo llamamos Campo natural Y es nuestro bioma Climáticamente definido En proporción Uruguay es el país Con más superficie De campo natural En la región Históricamente Esta condición Ha determinado Que la ganadería Sea una de las principales Actividades productivas Del país Con un fuerte Componente De producción Familiar Generando empleo Para miles De personas Y comunidades En todo el territorio Las características De la producción Ganadera local Sobre pastizales Naturales Brindan un diferencial Competitivo Producto De la estrecha Relación que existe Entre la calidad De la carne Y las pasturas Que alimentan Al ganado Esta forma De producción Es un privilegio Exclusivo De pocos países En el mundo La gran diversidad De especies vegetales Que tiene el campo natural Lo hace más resiliente A eventos Como sequías Precipitaciones excesivas Y otras perturbaciones Potenciadas hoy Por el cambio climático Conservar en buen estado El campo natural Es fundamental Para alcanzar Una producción Ganadera sostenible Para ello Es necesario Implementar Un manejo adecuado Del ecosistema Como por ejemplo Trabajar con más pasto Es decir Mantener una buena altura De pasto Durante la mayor parte Del año Esto se logra Ajustando la carga animal Acumulando pasto Para épocas De poco crecimiento Y dejando descansar Potreros sobrepastoreados Entre otras estrategias Estas medidas De fácil realización Y bajo costo Aumentan la productividad Y al mismo tiempo Favorecen la conservación De la biodiversidad Conectá con nuestro campo natural El ingeniero agrónomo Julio Perrachón Se refiere A indicadores de siembra Coeficiente de logro Y también Número de plantas nacidas Vamos a estar Compartiendo Una nota realizada A campo Junto al ingeniero Perrachón Primero se va a estar Refiriendo justamente Al coeficiente de logro Bueno Nos encontramos En una chacra De alfalfa Y cebada La alfalfa Se sembró Hace tres meses Veinte kilos De alfalfa Con Cuarenta kilos De cebada En este caso Porque el productor Quería además De hacer reserva ¿Qué venimos hoy a hacer? Es A tener dos indicadores Importantes De siembra Primero Cuál es el coeficiente De logro Que se obtuvo Acá En la siembra De alfalfa Que es lo que nos interesa Y el otro Dato importante Es el número De plantas Que se lograron Para comparar Con el número De plantas ideales Para lograr Buen forraje En el caso de alfalfa Comencemos Por la primera etapa Que es calcular El coeficiente de logro Que realmente Cuántas plantas Nacen A partir De las semillas Viables Que colocamos Por una superficie Determina Entonces El cálculo Es coeficiente de logro Es igual A plantas logradas Por metro cuadrado Que es lo que vamos A medir ahora Dividido Las semillas Viables Sembradas Por metro cuadrado Eso multiplicado Por 100 Nos va a dar Un porcentaje Del coeficiente de logro Pasemos A la A la primera Parte Que es Calcular Calcular las semillas Viables Sembradas ¿Cómo se calcula eso? Bueno En este Primer dato En este caso El productor Sembró 20 kilos De alfalfa Por hectárea De esos 20 kilos Hay un porcentaje Que son impureza Y otro porcentaje De germinación ¿Cómo calculamos Esos datos? Es muy fácil Vamos a la etiqueta Vamos A leer la etiqueta Que toda semilla Certificada Tiene que tener La etiqueta ¿Qué leemos? Bueno Primero ¿Qué tipo de semilla Es? En este caso Es comercial B La especie Alfalfa Medicago Sativa Cultivar La estanzuela Chaná Y después Datos También importante Germinación mínima Un 80% Pureza mínima Un 95% Quiere decir Que hay 5% De impureza Y bueno Después otro dato importante Fecha de análisis No debería pasar Más de 6 meses 3 del 2023 25 kilos La bolsa El lote Esto es importante Si en algún momento Uno necesita Reclamar algo Tener el lote Y cuál Fue la zafra Que se cosechó Y por supuesto El nombre De la empresa Que está indicado Atrás Esos son datos Obligatorios Que tiene que tener Cualquier semilla Que uno va a comprar Como dijimos El número de lote Cuando uno compra En la factura Del vendedor Cuando nos venden Debería estar detallado Que eso Si el día Si el día de mañana Queremos hacer Un reclamo Y Inace Se dirige Directamente Al número de lote Perfecto Y también Es obligación Por Inace Si la semilla Tiene carbonato De calcio Debe estar detallado Qué porcentaje Hay de carbonato De calcio En estos En esta semilla En este caso Es una semilla Limpia Sin preinoculado Ni con carbonato De calcio En este caso Se sembraron 20 kilos De alfalfa Por hectárea Si leemos la etiqueta Dice Que tiene 95% De impureza Por lo tanto 20 por 0.95 Nos da 19 kilos De semilla De alfalfa Por hectárea De esos 19 kilos La etiqueta Decía que hay Un 80% De germinación De toda esa semilla Solo el 80% De germinación Por lo tanto Hacemos 19 por 0.8 Estamos hablando De 15 Con 2 Kilos De semilla Viable Que va a germinar De alfalfa Por hectárea Esto es realmente Las semillas Que son potencialmente Capaces De nacer Para calcular Cuanto hay En un metro cuadrado Tenemos que hacer Cuanto Semilla Hay por metro cuadrado Primero Tenemos que Conocer además El peso De las mil semillas Si Y en el caso De alfalfa Aproximadamente 2 con 2 Gramos Pesan Las mil semillas Mil semillas Y si acá Tenemos 15 Con 2 Gramos Por mil Para pasarlo 15 por 2 kilos Por mil Para pasarlo A gramos Estamos hablando De 15 12 mil 200 gramos En X Hacemos una regla De 3 15 mil 200 Por mil Dividido 2 con 2 Nos va a decir Cuantas semillas Hay en esos 15 kilos Hay en esos 15 kilos 200 Hacemos la cuenta Y nos dice Que hay 6 millones 909 mil 090 Semillas Viables Por hectárea Si sabemos Que en una hectárea Hay 10 mil metros cuadrados Este número Lo dividimos Por 10 mil Y nos va a dar Cuantas semillas Hay por metro cuadrado Por lo tanto 6 millones 909 mil 90 Dividido 10 mil Da 690 Plantas O semillas Perdón Semillas Viables Por metro cuadrado Por lo tanto En el cálculo De coeficiente De logro Ya tenemos Si uno va a calcular Coeficiente De logro Ya tenemos Las semillas Viables A sembrar Que son Que se sembraron 690 Semillas Viables Por metro cuadrado Nos falta Determinar Cuantas plantas Nacieron En este cultivo Y en esta situación Y en este año Lo que vamos a hacer ahora Es medir Cuantas plantas hay Hay varias formas De medir Podemos usar Una superficie Conocida En este caso Es un cuadrado De 20 Por 20 Se puede hacer 40 Por 60 Esto es práctico Tiene el inconveniente A veces que es muy chico Pero bueno En este caso En un metro cuadrado Entran 25 cuadrados De estos Continuamos conversando Con el ingeniero Julio Perrachón En el campo Para conocer Las diferentes Formas de muestreo Las operaciones Necesarias Para conocer El número De plantas Que nacieron En el marco De estos indicadores De siembra Compartimos La segunda parte De la nota Bueno Esta parte Lo que queremos determinar Es cuántas plantas Se lograron Como dijimos Este es un cultivo De alfalfa Con cebada 20 kilos De alfalfa Y 40 kilos De cebada No es lo ideal Pero en este caso El productor Quería hacer reserva Y por lo tanto Se hizo esta mezcla ¿Qué tenemos que ¿Qué pasos tenemos que hacer Para calcular El número De plantas nacidas? Bueno Primero ver la chacra ¿Cuántas muestras sacamos? Depende De la heterogeneidad De la chacra Si es muy despareja Hay que sacar Muchas muestras Si la chacra Es pareja Sacar por lo menos 10 muestras Es un número Adecuado Por lo tanto Lo que vamos a hacer ahora Como dijimos Hay dos formas De medir Una con el cuadrado En este caso 20 por 20 O la regla De un metro O la distancia Que derramos Entonces Lo que hacemos Es Tiramos El cuadrado Al azar Y contamos Contamos Cuantas plantas Hay Por metro cuadrado Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Diez plantas De alfalfa Como vemos acá El otro es cebada Y anotamos Diez plantas De alfalfa Tiramos Otra opción Lo más al azar posible Contamos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete plantas Bueno Esta etapa Ya es más de laboratorio Hicimos un muestreo Sacamos Diez muestras Con este rectángulo De veinte por veinte Tirado al azar Y bueno Las plantas Que medimos Fueron Ocho Trece Nueve Veinte Veintiuno Catorce El total Ciento Cuarenta y nueve Dividido Diez muestras Da en promedio Quince Con cinco Plantas En este rectángulo Para saber Cuántas plantas Hay por metro cuadrado Como dijimos Quince con cinco Por veinticinco Que es un metro cuadrado Veinticinco rectángulo De esto Eso Me da Trescientos ochenta y siete Plantas Por metro cuadrado Esas son las plantas Logradas Por metro cuadrado Volvemos Al cálculo De coeficiente De logro Si Las plantas Logradas Son Trescientas ochenta y siete Plantas Logradas Por metro cuadrado En esta chacra En esta situación Y este año Por lo tanto Coeficiente de logro Es Trescientos ochenta y siete Trescientos ochenta y siete Dividido Seiscientos noventa Plantas Se logró Un cincuenta y seis Por ciento De coeficiente de logro Quiere decir que De las semillas Viables Es el cuarenta y cuatro Por ciento Fallar Como uno lo analiza Así fríamente Cincuenta y seis Por ciento Si lo Comparamos A una vaca De cría No es bueno Lograr un cincuenta y siete Por ciento De preñe No es bueno En cambio En pasturas Tenemos muchas fallas Y ahí El primer dato Que nos da Logramos Cincuenta y seis Por ciento De plantas Nacidas El resto Que sucedió Bueno Ahí Hay que controlar Sembradora Cómo estaba la tierra Profundida Las condiciones Climáticas Capaz que la competencia De la cebada En este caso Afectó Para tener Un coeficiente De logro Bueno Para la mayoría De las situaciones Pero muy malo Si entendemos Que el cuarenta y cuatro Por ciento De las semillas Viables No llegaron A nacer Ese es El dato Que tenemos Y el otro Dato Importante Con Con este Plantas Nacidas Es Cuán lejos Cuán cerca Estamos Del Número de plantas Ideales Para lograr Buena producción De forraje En este caso Alfalfa El número De plantas Ideales Son 350 Plantas Por metro Cuadrado Y acá En este caso Se logró 387 Quiere decir Que el número De plantas Ideales Estamos Bien A muy bien Después De tres meses Es un momento Ideal Por lo tanto No es preocupación En este caso Que esta alfalfa Si sigue Con este número De plantas Va a lograr Buena producción De forraje Lo que si Se debería De revisar Para próximas Siembras Es aumentar El coeficiente De logro Y pasar Los 80% De coeficiente De logro Que sería Lo ideal En cualquier Situación Productiva Esto es Un cálculo Acá Como dijimos Para repasar Calculamos El coeficiente De logro Se midieron Cuántas Plantas Nacidas Se calculó El porcentaje De semillas Viables Recuerdan Que era Mirando La etiqueta Sacando La impureza Sacando Las plantas Que no germinan Y ahí Comparamos Y bueno Esto es una forma De Como dijimos Primero Ver en qué situación Está esta pastura Si llegó Al número De plantas Ideales Y lo otro Cuáles fueron Los logros Previos Para lograr Una buena Implantación El ingeniero Agrónomo Esteban Montes Se refiere A los números De DICOS Se realiza Un análisis De los resultados Presentados En el marco Despoprado 2023 Por parte Del Ministerio De Ganadería Agricultura Y Pesca Salieron los datos Del SNIG De lo que es La declaración Jurada De SEMO Vientes Al 30 de junio Interesante Porque bueno Hay un número Importante De declaraciones Que se están haciendo En forma digital Y eso permite Que Los datos Bueno Surjan Más rápido Recordemos Que normalmente DICOS Se presentaba Los datos Ya por marzo Definitivos Hacía algunas Proyecciones Antes Pero en definitiva En marzo Era donde salían Los datos Definitivos Hay una salvedad Que yo Con respecto A los datos Que vienen saliendo Hoy Generalmente Como son proyectados En base A Todo lo que fueron Las declaraciones Juradas Que se hicieron Hasta ahora Las declaraciones Digitales Bueno Hacen una proyección De los datos Si nosotros miramos Los años anteriores Generalmente Sobre estos datos Que hay Publicados Hay una Recorrección De esos datos Y generalmente Andan un 3% Lo que Se corrige Con respecto A esta proyección Que hay hoy Lo comento Porque hoy Los datos Que surgieron Si bien Dan un aumento Del stock Con respecto Al año pasado Ese aumento A mi entender Me parece Que es un poco Inferior Y Para mi El aumento Tendría que ser Un poco mayor Digo esto Porque Ya lo hemos visto En otras ocasiones Cuando nosotros Sumamos Todo lo que es La extracción Que se produjo A lo largo Del ejercicio En lo que Tiene que ver Con Faena Exportación En pie Y Mortandá Bueno Cuando sumamos Todo eso Y Le ponemos La cantidad De terneros Que posiblemente Hayan nacido Durante el periodo Había un excedente De unas 400.000 Reces Que era lo que En definitiva A mi me daba Hoy por hoy Cuando Miramos Las diferencias Que hay O sea El aumento Que Que está Previendo El SNIG O De acuerdo A los datos Que publicó El SNIG Primero Que hay una menor Cantidad de terneros Que se declararon O sea Que se estarían Ingresando Yo En las proyecciones Que había hecho La cantidad de terneros Se arrimaba más A los 3 millones El SNIG Anda en el entorno De los 2 millones 900 Para llegar A ese Porcentaje O a esa cantidad El porcentaje De Destete Definitivo Tendría que ubicarse En el entorno Del 68 Y medio Por ciento Eso significa Que tendría que haber Una diferencia Con respecto Al porcentaje De preñez De Iña 33 Que es una referencia Que yo tomo Generalmente Se ubicaría En el entorno Casi del 12 Por ciento La salida De eso Justamente Viene por al lado De que Normalmente La diferencia Esa es menor Si bien Había años En que esa diferencia Se arrimaba A ese guarismo De 12 Inclusive Un poquito más En épocas De sequía En estos últimos años Se había disminuido Esa diferencia Y Yo lo venía Atribuyendo A que El trabajo De los productores Para lograr Mejorar La cantidad De terneros Logrados Al final Del periodo Bueno Había hecho Que esa diferencia Se disminuyera Entonces Bueno Me parece Medio raro Si bien Hubo una sequía Bien importante Durante La aparición Pasada Y el entorno Pasado Bueno Yo creo Que Quizás Esa diferencia Puede ser Un poquito menor Y Esperaría Que en los datos Definitivos La cantidad De terneros Aumentara Y Se ubicara Más En el entorno De Capaz Que no llegue A los 3 millones Pero si 2 millones 950 mil Estamos hablando De un número Bien importante De terneros Que ingresan Al sistema Y que Bueno En definitiva Es lo que hace Que aumente Más el stock Después Con respecto Al resto De las De las Categorías Hay una Una diferencia Bien importante Que lo está Marcando el SNIG En cuanto a lo que son Las vacas De invernada Este El SNIG Marca que hay Un 30% Más de vacas De invernada Con respecto Al año pasado Y yo creo Que ahí Hay algo Que hay que ver En definitiva Cómo se Resuelve Al final Del periodo Ahí tenemos Que tener en cuenta Que hay muchas De esas vacas Son vacas Falladas Del año pasado El entorno Pasado Como dijimos Fue un entorno Complicado Muy afectado Por la sequía Sobre todo Porque No se mejoró Como en el otro En el entorno Anterior A ese Del año pasado En donde Llovió en enero Y se preñaron vacas En el final Del periodo En este periodo En este entorno Pasado Las lluvias No se dieron Entonces no hay Preñeces tardías La mayor parte De las preñeces Que hay Son tempranas Se están pariendo Los ganados Ahora Muy buen Porcentaje Entonces Muchas de esas Vacas Que se declararon Como vacas De invernada Son vacas Falladas Del entorno Pasado Y que muy Probablemente Del porcentaje Amplio De esas vacas Sean Vacas Nuevas Entonces Que inclusive Como las condiciones Durante El otoño Como decía No se dieron Como para Preñar los ganados Un poco más tarde Tampoco se dieron Las condiciones Como para Entorar Esos ganados En el invierno Entonces Si no se hubiesen Entorado Es muy probablemente De ellos Y lo otro Que justamente Creemos Que es un factor Que pueda Colaborar A que esas vacas Regresen Al entore Son los valores Nosotros tenemos hoy Valores Del ganado gordo Que no son Muy auspiciosos Y ahí Si hay valores Muy buenos Para los terneros Entonces Creo que eso Va a colaborar A que Esas vacas Retornen Al rodeo Mirándolo Desde el absurdo O sea Desde el otro Punto de vista Si hubiesen habido Condiciones de forraje Muy buenas Durante el invierno Esas vacas Probablemente Se hubiesen Entorado En el invierno Y si no Si los precios Del ganado gordo Hubiesen sido Muy buenos Ahí si Quizá Esas vacas Se hubiesen Destinado A engordar Y no volverían Al rodeo Entonces yo creo Que Esas vacas Muy probablemente Un porcentaje Bastante importante De esas vacas Van a volver Al rodeo Después En el resto De las categorías No hay Muchos misterios En general Lo que Si se Está viendo Es que Es un rodeo Que continúa Siendo Con un porcentaje Importante De vacas De cría Que lo estarían Manteniendo Y que es un rodeo Que continúa Siendo joven En el sentido De que Las categorías De ganados De uno a dos años Están siendo Importantes Fruto de la cantidad De tanderos Que están Habiendo En los años Anteriores Si bien Hay O sea Cuál sería El dato O cuál sería El factor Que estaría faltando A mi criterio Introducir Dentro de lo que Es La producción Ganadera Y es Una mayor faena Nosotros estamos Hablando De que hoy A duras penas Vamos a llegar En el año este A Dos millones Ciento cincuenta Mil cabezas Y esos son valores Muy bajos Para justamente Esa cantidad De terneros Que están ingresando Del orden De los dos millones Ochocientos Dos millones Novecientos O un poquito más Entonces Lo que estaría Justamente faltando Es aumentar La cantidad De animales Faenados Porque Si nosotros Inclusive Proyectamos Esa faena Al año que viene O sea Suponiendo Que la faena Se repite Del ejercicio Este que acaba De terminar El 22-23 La trasladamos Al 23-24 A pesar De que hay Un nacimiento De dos millones O probablemente Vaya a haber Un nacimiento O ingreso De terneros Del orden De los dos millones 500 mil El stock Se mantendría Constante O sea Que esa cantidad Lo que quiere decir Es que esa cantidad De terneros Sería la cantidad De terneros Que estaría Manteniendo Estable El rodeo Y no Dos millones De ochocientos Dos millones Novecientos Como estaban Ingresando Los años Anteriores Y la exportación De ganado En pie En la medida Que la faena No se dé Y si los valores De El Este El mercado Externo Así lo ameriten O sea Sean valores Nuevos Buenos Quiere decir Que la exportación En pie Se va a ver Operativa Y se van A exportar Terneros En pie En la medida Que la faena No recupere Valores Importantes Un ejemplo Vamos a poner Por ejemplo En el año Veintiuno Veintidós Se faenaron Dos millones Y setecientas Mil Reces Y la Exportación En pie No tenía Competencia O sea No podía Competir Frente a esa Realidad Que se estaba dando Con buenos valores De ganado gordo Y buenos valores A nivel interno Entonces La exportación En pie No era Un factor Que pudiera estar Operativo En toda su dimensión O sea Había Posibilidades De exportar En pie Pero no competía Frente al Mercado Como se estaba Dando en ese momento Entonces Yo creo que ahora En la medida Que La El negocio Para engorde No sea bueno La exportación En pie Empieza a tomar Su dimensión Y su Importancia Frente a Esa realidad Del mercado Hace algunos días Compartíamos Algunas notas Con técnicos De INEA Ya que estuvimos Visitando INEA La Estanzuela En el departamento De Colonia Hoy compartimos Nuevamente Una nota Realizada Al ingeniero Agrónomo Félix Gutiérrez Investigador Quien se refiere A los resultados A la validación De El Raygras Virazón Intersembrado En una mezcla De alfalfa Y dactil Estamos en La parada En este caso Durante La jornada Que sería La parada Raygras Perenne Virazón En un esquema De intersiembra Sobre pasturas Mezclas De tercer año En este Caso específico Estamos sobre Una pastura Mezcla De alfalfa Y dactilis Que está Entrando En su tercer año Y bueno Luego de dos Veranos Bastante complejos En cuanto A déficit hídrico La pastura Perdió Perdió Una importante Cobertura De plantas Y bueno Pensando En el esquema De rotaciones Forrajeras Teníamos dos opciones O la renovación Total De esa pastura O realizar Una intersiembra ¿Cuáles son las condiciones Para que una especie Se adapte bien A una intersiembra? Claramente Tenemos que estar Hablando de una pastura Que tenga altas tasas De crecimiento Inicial Y en este esquema Justamente Es que entra muy bien El nuevo producto Que es el Raygras Perenne Virazón En el tercer año De esta pastura De alfalfa Y dactilis Se realiza la intersiembra Del Raygras Perenne Virazón Y la pastura Empieza a expresar Una complementariedad Muy buena En este momento Los tres componentes De la pastura Están produciendo A niveles altos Con altas tasas De crecimiento Y se ha logrado Una complementariedad Muy importante Entre las tres especies Lo que logra Perpetuar la pastura Por los dos años Siguientes Cuando Hablamos de Raygras Perenne En nuestro caso Estamos hablando De una especie Que produzca Bien Tres años Conceptualmente Eso es lo que Buscamos Una pastura De Raygras Que produzca Durante tres años Que persista Muy bien Más allá De dos veranos Y que bueno Que tenga altas tasas De crecimiento Desde el inicio A diferencia De lo que son Las gramíneas clásicas Como Festuca O Dactilis Las cuales En su primer año Son de establecimiento Un poco más lento El Raygras Perenne Es de rápido Establecimiento Casi similar A lo que es Un Raygras Anual Y luego produce Muy bien En un segundo Y un tercer año Teniendo en cuenta Las condiciones De producción Del verano Y el manejo Que se le realice Durante el verano Este producto El Raygras Perenne Virazón Es un producto De los programas De mejoramiento De Iña En convenio Con PGG Horizon Es el primer Raygras Perenne Seleccionado En condiciones Locales De Uruguay Para la Para Uruguay Y para la región Y la verdad Que es un material Que cada vez Nos está Dando más Información Valiosa En cuanto a La posibilidad De utilización Dentro de Distintos esquemas De producción Hoy Es la utilización De Raygras Perenne Virazón En un esquema De intersiembra En un tercer año Pero también Puede ser utilizado En forma pura Como un Verdeo Bianual O trianual En mezcla Con trebol rojo En algunos casos En mezcla Con trebol rojo Y achicoria En otros Claramente Dependiendo De los tipos De suelo Y la región Donde Nos encontremos Pero bueno Es un producto De amplia difusión Que está disponible A nivel comercial Y en los próximos años Va a estar escalando En cuanto al área Al área disponible Y al área productiva Con este nuevo Con este nuevo Cultivar Si vamos a lo que son Los niveles De producción De Raygras Peremne En este caso El cultivar virazón Lógicamente Esos niveles De producción Van a estar Muy asociados A lo que son Los niveles De fertilización Realizados Durante tanto El primer año Como el segundo año Pero en un esquema De fertilizaciones Medias A altas Podemos tranquilamente Estar pensando En un año Con una producción De 8 mil kilos De materia seca Durante el primer año El segundo año Obviamente Altamente variable Considerando fertilización Más precipitaciones Pero hemos tenido Buena respuesta Y producciones Que están en el entorno Desde las 7 a las 9 10 toneladas De materia seca Y un tercer año Con producciones De materia seca Entre 4 mil kilos A 7 mil kilos Dependiendo Los manejos previos Durante verano Y como esa pastura Se haya venido Perpetuando Y cuidando Y lógicamente Trasladando Posterior a la condición Del verano Que normalmente Es el momento Donde genera problemas Y hay pérdida de plantas Pero considerando Ese manejo Y realizando Una fertilización Bien adecuada En el reinicio De crecimiento En el otoño Los niveles de producción Con raídas perennes Y virazón Son muy altos En el caso De este tipo De mezcla La que estábamos planteando Lo que tenemos Que pensar Es que en el primer Y el segundo año La producción De la mezcla Es la típica Producción De una mezcla De alfalfa Con dactilis Donde en un primer año Puede estar En el entorno De las 6-7 toneladas De materia seca En un segundo año Puede llegar A unas 12 toneladas En algunos casos Siendo bien fertilizada Pero en el caso Pero en el caso específico Es una pastura Que pasó Sus dos primeros veranos En forma En estado de sequía Digamos En condiciones de sequía Entonces seguramente La producción De esa pastura Fue menor Lo que si vemos En este tercer año Donde logramos La complementación Con raídas perennes De nevirazón Es que en un tercer año De la pastura Quizás vamos a estar Con niveles de producción Por encima De lo que fue El segundo Y el primer año De esa pastura México O sea que para este año Podemos llegar a esperar Una producción Que esté en el entorno De las 8-9 toneladas De materia seca Lo cual para un tercer año De una pastura Perenne Es muy bueno Y nos asegura El llegar a un cuarto año Con una pastura Muy productiva Y un pasaje A otra fase Ya sea de verdeos O de cultivo Con una muy buena pastura Siendo un muy buen barbecho Un aporte en calidad En biomasa de raíces En biomasa de forraje La verdad que es muy interesante En el caso de intersiembra Lo que es bien importante Es realizar un diagnóstico De la pastura posterior A la condición de verano De sequía Nosotros venimos Con la pastura Que la venimos siguiendo Venimos viendo Que existe un grado De degradación De esa pastura Se viene evaluando Se viene evaluando Cobertura de suelo Entonces La intersiembra Ya viene planificada Digamos Desde el año previo Entonces En el entorno De febrero Inicios de marzo Donde decimos Bueno Ya empiezan a bajar Las condiciones de temperatura Y se empieza a restablecer La humedad Ahí lo que es conveniente Es realizar una evaluación De la pastura Y si bueno Tengo un X por ciento De cobertura Amerita o no amerita Realizar esa intersiembra Nosotros creemos Que por encima De un 30 o 40 por ciento De pérdida De esa pastura Ya estaríamos En una condición Que amerita Realizar una intersiembra Y bueno Y bueno Luego de eso La verdad Que el manejo Es bastante sencillo Manejar fecha Fecha de siembra Tratando de que sea En abril Cosa de lograr Potenciar La producción De esas regras Peremne Lo que normalmente Se realiza Es un corte Con rotativa Bien bajo Se retira O un pastoreo Con animales Bien bajo Intenso Logrando digamos Abrir el tapiz De la pastura Y luego se realiza La siembra Con alguna Fertilización Starter Desde el inicio Luego Lógicamente Lo que se trata Es que esas especies Logren la complementariedad Entre ellas Entonces Si vemos Que existe Un crecimiento Muy rápido De las otras Especies De la mezcla Que pueda Tapar el crecimiento Inicial Del regras Peremne Que eso es Bastante difícil Por las tasas De crecimiento Que tiene La regras Peremne En sí Pero ahí Manejamos El tema De pastoreos O cortes En algún caso Cosa de beneficiar A la pastura Que se está Implantando Y bueno Ese es un poco El esquema De utilización Luego El pastoreo Es bastante Simple Digamos De acuerdo A cual sea La especie Que está predominando En la mezcla Podemos hacer El pastoreo En función Del regras Peremne O el pastoreo En función De la alfalfa Dependiendo El momento El momento Del año Donde Donde Estamos pastoreando Y una de las cosas Bien importantes Como para llegar Con ese regras A su tercer año Dentro de esta mezcla Es tener un poco En cuenta El tema De la altura De remanente Durante el verano Durante el verano Claramente El regras Peremne Si realizamos Pastoreos Muy intensos Durante verano Va a tener Pérdida de plantas Y en este caso Donde estamos manejando Una complementariedad Con otras especies Es un poquito Más complejo El manejo Y si bien Y si bien sabemos Que vamos a tener Un aporte Desde el lado De la alfalfa Durante verano Y vamos a realizar El clásico manejo De alfalfa De verano Quizás tenemos Que cuidar un poquito Más los remanentes Cosa de que Pastoreemos El tapiz Y digamos La altura De la alfalfa Sin perjudicar Al disponible De raígras Peremne Que queremos Que durante verano Estrencen Unos 8 Y unos 10 centímetros De altura En el caso De raígras Peremne La verdad Que lo tenemos Ampliamente validado Lo tenemos Validado En las unidades De producción De iña Tanto en la unidad De lechería Como en la unidad De ganadería Y también También lo tuvimos Incluido En lo que se denominó La red de evaluación De cultivares forrajeros De iña Donde tenemos Una experiencia Muy buena De uso De raígras Peremne En distintas áreas Llegando muy bien A un tercer año En mezclas Donde incluíamos Mezclas de raígras Peremne Con achicoria Y otras leguminosas En algunos casos Utilizadas Solamente Con trébol rojo Y tenemos Una experiencia Bien interesante Donde utilizamos El raígras Peremne En mezclas Con trébol rojo Y en condiciones De riego suplementario Durante verano Ahí estamos llegando A un tercer año Con una pastura Que tranquilamente Podría llegar A un cuarto año O sea Ahí un poco Manejamos Lo que son Con las condiciones Del verano Y lo que puede ser El aporte De un riego Suplementario En verano No estamos hablando De riegos altos Ya que la especie No es una especie De crecimiento alto Durante verano Sino que es invernal Y bueno Entonces ahí Lo que se hizo Fue riegos Riegos bajos Básicamente Para tapar Lo que era La evopotrampilación Potencial Durante Durante el día Y bueno Se obtuvo una pastura Que justamente Las semanas anteriores Se quemó Y para un nuevo Orbecho Porque va a ir Va a ir un maíz Y bueno Se obtuvo una pastura Que si estuviéramos En una condición productiva Donde se necesitara Tranquilamente Podría pasar A un cuarto año Produciendo A niveles La verdad Que muy altos Para poner Una referencia En el entorno Un 60 Un 70% Por encima De lo que es La producción clásica De una pastura De regra perenne En condiciones De secán Y la verdad Que son datos Bastante alentadores Pensando en los Distintos nichos Que puede tener Esta especie Este cultivar Tanto en mezclas Como en forma pura En distintos sistemas De producción Nosotros pensamos Que puede ser Una herramienta Bien válida Para cualquier tipo De productor Tanto ganadero Intensivo Como ganadero Extensivo Que quiera utilizar Un área reducida De alta producción Y sin duda Los productores Lecheros Es uno De los nichos Donde claramente Va a tener Una incidencia Una incidencia Importante Ya que la calidad Del reygras Peremne No te la Puede aportar Otra gramiña Peremne Actualmente Actividades del plan Agropecuario Se encuentran abiertas Las inscripciones Para realizar el curso Semi presencial Reconocimiento y manejo De las principales Especies forrajeras De campo natural Que estará comenzando El 30 de octubre Las preinscripciones Estarán abiertas Hasta el 16 de octubre Se realizará el taller Desafíos para esta primavera Recuperar nuestros campos Naturales Maximizando la producción Y gastando poco El próximo 5 de octubre A las 14.30 horas En Capilla del Sauce Departamento de Florida Se realizará la mesa redonda Cómo evaluamos Los apoyos En la emergencia agropecuaria En el marco De la fiesta De la chacra El 1 de octubre A las 11 horas En San Jacinto Se realizará el curso Nuevas herramientas Para el alambrador rural En la escuela agraria De Durazno Se estará realizando El 25 y 26 de octubre Y el 8 de noviembre Las preinscripciones Están abiertas Hasta el 15 de octubre Se tienen previsto Realizar los talleres Primaverales Del proyecto Gestión del Pasto Compartimos Los próximos Que se realizarán En el mes de octubre 6 de octubre En el establecimiento Grupo Estación Itapeví En Saucedo Departamento de Salto El 12 de octubre En el establecimiento El Talar De Omar Troya En Puntas de Santiago Departamento de Soriano El 20 de octubre En el establecimiento El Rodeo de Bernardo Gallé En Masoyer Departamento de Salto El 26 de octubre En el establecimiento Cerro de Averías En Averías Departamento de 33 Y el 31 de octubre En el establecimiento Las Flores En Pan de Azúcar Departamento de Maldonado Amigas y amigos Hace un gustazo Haber compartido Otra emisión De Plan Agropecuario TV Queremos saludar A quienes nos ven En todo el país En particular Algunos colegas En este caso José de San Martín Del departamento de Rocha Que toma alguna De estas notas Y comparte A nivel departamental Y también De la zona este En su programa Que sabemos Que es muy mirado Allá en Castillos Departamento de Rocha Queda el saludo hecho Y con ustedes Nos reencontramos La próxima semana Para continuar Compartiendo Más información Recomendaciones técnicas Experiencias De productores Aquí en Plan Agropecuario TV Hasta entonces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!